Creo que defensivamente estamos muy regular, están haciendo las cosas bien nuestros defensores y por eso estamos así como estamos. El Tunche es una pieza fundamental para nosotros, el año pasado yo que lo conozco y lo he tenido algunos entrenamientos en selección, es un gran jugador, a mi me gusta su forma de jugar y bueno espero que siga fuerte, que siga fuerte, está teniendo algunos minutos y lo está aprovechando al máximo. Un partido muy duro, hay cosas para mejorar, hay que ser realistas, pero siento que igual se ganó, no sé si bien, pero se ganó. Un putlaje perfecto, sin recibir goles, ¿cómo valoras este momento de tu equipo? Sí, es algo que nosotros rescatamos, es súper importante mantener el arco en cero, igual hemos ajustado, es la verdad, pero bueno, decimos con el arco en cero, es algo que hay que valorar, pero hay que ser tranquilos. ¿Cada cuánto tiempo te sale una fuga así? No sé, a ustedes vean eso. ¿Qué definirá el público coreando tu nombre tras el gol? ¿Con qué sensación te vas esta noche? No, la verdad que muy tranquilo, me voy como me fui en el clásico, contento, que pudimos ganar, acá también pudimos ganar el local, así que nada, como te digo, el gol va a venir y si viene, bienvenido sea. Sí, la verdad que sí, muy contento por él, cuando hizo el gol, lo fui a Abrazá, porque se lo merece, trabaja muy bien, y bueno, contento por él también. La verdad que, como vos decís, es una competencia linda, pero bueno, el que esté mejor va a jugar y no depende de nosotros, va a depender del técnico, así que bueno, esperemos que todos tengan la chance, obviamente, así que bueno, a seguir por este camino.